Shakira continúa arrasando con su gira de conciertos Loba. La barranquillera vendió todas las entradas al Staples Center en solamente 24 horas. Razón por la cual la artista abrió una nueva fecha para sus conciertos en Anheim del 25 de octubre. La preventa está disponible. Será el próximo viernes 14 de mayo en los lugares autorizados.